Al ser una inauguración fuera de un estadio como tradicionalmente se ha realizado justamente a lo largo de eso, de la historia, es la primera vez que una inauguración de unos Juegos Olímpicos será a cielo abierto. Y las medidas de seguridad son extremas. Aquí estamos a los pies de la Torre Eiffel. Estos son como estos módulos, hay muchos otros, en los que se tiene que bajar y acceder a un código QR y presentarlo con el teléfono para permitir el acceso a esta zona de la Torre Eiffel. Les voy a mostrar cómo una parte de la misma fue totalmente cubierta, con un cristal y una mampara, que nos habla justamente de este dispositivo exhaustivo de seguridad para que los Juegos Olímpicos se lleven con la mayor tranquilidad durante este 2024, justamente aquí en París. Estas personas que tienen acceso a esta zona es porque tienen ese código QR. Allá se ven los policías, la policía montada de París, que esta policía fue reforzada con muchos otros elementos desde diferentes puntos de Francia para hacer un gran operativo. Así es como está hoy cerrado este pasillo, que si nos hacemos un poco de este lado vamos a poder observar esta barda de cristal a los pies de la Torre Eiffel, donde van a tener lugar algunos eventos deportivos. Y esta es la policía montada de París, que va y viene para garantizar la seguridad de los millones de visitantes. Estos Juegos Olímpicos y esta, la hermosa Torre Eiffel. Mantente informado con El Universal y suscríbete a nuestro canal.